El mundo fue y será una porquería ya no sé En el 506 y en el 2000 también Buenas, bienvenido aquí a la chapa de la comunidad De la comunidad de su hogar, haga su denuncia Pero vamos a empezar sin antes Vamos a agradecer a la libertad que nos confiere la palabra La palabra del señor ¿Qué le pasa? No se burle No me estoy burlando La palabra del señor juez que me acaba de soltar Porque usted sabe que me agarraron por el fin de semana No le puedo creer Es que ya fue la ley para todo, iba muy rápido Para llegar rápido al canal Lo que era que se me parquean los callecitos Combate Eso se coge en el puesto de una Ahora Matamoros también se cree el dueño del canal Y viene así, todo el día quería venir rápido Y no, me cogieron preso Ya pasó aburridísimo ahí Ahí estuve encerrado Ya que era solo reinoso La pica No, con todo, la ley es para todo La ley es para todo ¿Y qué tal? ¿La pasó aburrido o no? Chévere ahí con los compañeros Aunque le cuento que uno de mis compañeros la tenía bien, bien dura ahí No me diga que se dio cuenta cuando se le cayó el jabón ¿Qué te estoy sintiendo? Mire ¿Qué es? No digo, no, fue una brumita Si estoy hablando que la tiene bien dura Es porque es la pena que le cayó el hombre Por andar con una licencia caducada Porque ahora está fregado eso Por eso es Ya, perfecto Es que usted está disinuando cosas en los ojos No, no, no Bueno, tenemos una llamada, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una llamada? ¿Buenas? ¿Cómo le va? Buenas ¿Quién tenemos en la línea? Don Hugo, necesito ayuda, por favor ¿Se escuchó qué dijo, no? Don Hugo Don Hugo, por favor Así que usted Calladito nomás Usted solo escucha Ok Dígame, a ver, ¿cuál es la denuncia, mi querida madrecita? Oiga, es que ya no sé qué hacer con mi marido Todo el día se pasa puntea y puntea No puedo hacer nada Porque ya no le funciona A ver ¿Qué problema? Esas cosas son cosas más íntimas, pues, mi doñita Usted, ¿cómo está diciendo que puntea y puntea? Pero, ¿sabe qué? Le doy un consejito rápido No hay que esperar en sombra de rana Usted hágale, no sé, pues, hágale algo variedad Un bailecito Un baile No sé, un baile en el tubo Bañese, pues, acaso No, de pronto uno no sabe Ya, o dele un batidito Así con harto borojo Así harto aguacate Para que se ponga pila Un cevichito, ya sabe Digo, ¿no? Es que no funciona con nada Ah, no funciona Chuta, entonces está fregado, pues, el hombre Pues, si no funciona, no sé No dice que le puntea, le puntea No sé, pues, qué más le puede dar, pues, ahí al hombrecito No, pero si a mí no me puntea ¿Cómo no dijo que le punteaba? No sé, no entiendo No entiendo Mi marido puntea y puntea todo el día Porque es astra y no puede hacer nada Y no puede hacer nada porque no le funciona a la máquina de coser Es que la denuncia, no va cada rato Esa es mi denuncia, oiga A ver, a ver, a ver, corte esa llamada Vamos Producción, ¿qué pasa? Te confundes ¿Qué ocurrió? Primero, o sea, ponga así O si Yo estoy dándole consejo Y después sale que denuncia por corte el lujo Uno debe de preguntar ¿Qué cree que esto es una payasada en este lugar? ¿Para qué llama? ¿Cuál es la denuncia? ¿Qué? ¿Me está leyendo el pensamiento usted? ¿Para qué llama? ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es? Yo soy burla aquí Si yo oí un consejo es por algo Por algo es ¿Cuál? Yo tengo credibilidad No vengo a estar payaseando ni nada de eso Debería decirle también Debería decirle Que llame Que llame ¿Hasta cuándo ya está? Disculpa Si, disculpa Si, disculpa Si, me hace tener coraje Ella no me deja participar No, ella no tiene Me quiere matar No, eso Cambia rapidito Cambia rapidito Disculpa Disculpa La emoción La emoción Es la que me embarga ahí Casi me mata Compañero Métese Siente ese compañero Háganle el show de los mopes Háganle el show de los mopes ¿Qué pasa? Bueno Que tenemos a continuación Hola Que sorpresa Que sorpresa ¿Cómo le va? Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amiguito? A la serie Es que ya Ya usted sabe No hay química por allá La química es acá ¿Cómo estás mi amigo? Entre animalitos Somos como Miguel Perreño Y Sacacuy Así como Sacacuy A ver Este me hace reír Hugo Oiga, le tengo una pregunta A ver, como usted no más A ver, me está preguntando a mí A ver, pregúntale Lo que quiero preguntarle Usted es marino ¿Verdad? Así es marino Hombre rana Oiga, lo que pasa Es que mire En un bote Sí Se puede pescar por la izquierda Sí Pero los marinos decimos Por favor Bueno, don Hugo Por favor ¿Se puede pescar por la izquierda? Qué gracioso Ah, o sea, que es la Es la vaciladera conmigo Ah, pa' tanto también te ríe O sea, que Conmigo en la coche Ah, ya, o sea Yo soy el objeto ahí De chiste Me tocó Me tocó Yo tengo otra A ver, dígame otra ¿Qué es verde? ¿Ya? Y huele a chancho A ver, ¿qué es verde y huele a chancho? El dedo de la rana René Porque como Anda con la Miss Piggy Siempre todas las noches ¿Qué? ¿No? ¿Por qué hace eso explícito? Poco más, diga que huele a fritada Pues también O que huele el dedo a hornado ¿Ya? Le mató el chiste, ¿verdad? Sí Disculpa, ñaña Perdón Es que ya Es que ya Sí Mire, mire lo que yo me somete Sí, yo sé que casi Eso es infrahumano Es verdad, es Es su apesta, ¿sí sabe? De verdad La pezuña Y ahí Un compañero O yo no sé su compañero Disculpe Un compañero no hace lo que usted me hace Perdón Y mire que yo le estaba jugando Ayudando en el juego ¿Para qué? La gente, la gente Que los directivos del canal No vean que estamos con chaval Que no hay favoritismo con usted Pero ya Poco no le dé tanta fama La gente ahora se hace famoso de la nada Oiga, yo soy un artista, ¿sí sabe? Él también Yo le peleé el casting a Calcetín Ah Claro, le gané Y eso que yo era alumno de él Yo le gané El alumno superó al maestro No, pues Se da cuenta De la oportunidad a otro también Pero es que si ese muñeco Ni siquiera sabe ni hablar No, pero Él mismo hace la voz ¿Y ahora qué hago? No sé, vaya ahí a Vaya ahí donde los deportistas Esto que hacen La guillotina Eso Porque ya como no está Vito Muñoz Ahí para que le hagan pelea a Guacho O sea, voy directo al grano Él es comediante Sí, de talento Es el mismo Es de esos que hacen estándar Eso Estándar Los que hacen los estándar Eso yo Ahí en los teatros Bueno, ahora tenemos aquí Una denuncia Bueno, tenemos una denuncia Aquí en el CER Ajá, mire A ver, estoy hablando yo ¿Ya? Soy yo el que te habla De ese me adelanta usted Ya, entonces habla usted Ahora Ahora me manda a mí Que yo No quiero hablar A ver, presenta usted Aprovecha y presenta usted Presenta usted Bueno, tenemos aquí Bueno, tenemos aquí Una denuncia Una señora ¿Cuál es la denuncia Mi querido amigo? ¿Cómo está Don Hugo? Uy, silencio Un momento, un segundo A ver, tranquilice A ver qué pasa Esta, esta Un segundo Esta denuncia Que voy a hacer Es directa, Don Hugo A ver Este hombre Que está aquí Ayer me reventó la rosca Alese Oiga, producción ¿Qué clase de denuncia son? Esta que está trayendo A ver, por favor Explíquense ¿Puedo ver, me permite? Por supuesto Mire, Don Junglu Este es ¿Qué Don Junglu? Yo soy Don Hugo Por eso, pues, Don Hugo Oiga, este señor Le voy a decir la plena Yo ¿Qué será? ¿Qué será? Mire, yo por ejemplo Este... Ay, se acabó Se acabó No lo soporta este tipo Le voy a decir lo que pasó Ayer Yo invité a este hombre A mi casa Porque pensé que sabía Lo que hacía Pero no Se la metió La metió duro Y me reventó la rosca Ya, ahorita ¿Sabe qué? Mire, yo le juro que Por necesidad ¿Sabe qué? Porque yo antes Me dedicaba a otra Que hacer en menesteres Y ahora Y ahora Tengo familia Pues tengo que mantenerla Entonces yo Como tengo fuerza Yo le cogí Le metí Y le fui rompiendo Ahí A ver, a ver, a ver Por favor No hay que ser tan explícito Así es No hay que ser explícito Y además Esto es un noticiero serio Esto no es cosa de parar Esto no es lo que pasa En casos cerrados Ni nada de esas cosas Usted ha tenido necesidad, ¿verdad? En principio Jamás No, mi hijito Por ese lado A ver, don Hugo Esto no es todo No es lo peor del caso ¿Ahí hay algo más? Sí Antes Mi rosca hacía Ahora Hace Hasta tiene frenazos Pero parecía que Ese hombre estaba No, no, no Así como del fin Tiene frenazos Estoy alterado, don Hugo Esto es algo serio Muy serio ¿Cómo va a ser posible Que ahí me reviente la rosca Que está ahí En la manguera del jardín? ¿Cómo me daña eso? Tengo ahí una fuga de agua Explíquese ¿Qué manguera? ¿Qué jardín? Lo que pasa es que yo Él me estaba pidiendo Que le haga un baño Me dice que Las platas Que se las riegue Que le haga el riegue Y dice ¿Qué color es? Adorado me dijo Que le riegue Sí Entonces, ¿sabes que yo Como tengo fuerza Porque mi manguera No entraba en la rosca Y le fui rompiendo Pero Eso se le fue arreglar ¿Qué jardín están hablando? No entiendo ¿Qué jardín ahora? Ya expliqué Pero me hubiera dicho eso antes No piensa de otra forma Pues mi hijito Eso pasa por traer A cualquier persona A venir a hacer denuncias Ah, o sea Que somos ahora Cualquiera No sé O sea Entendí que somos cualquiera Ahí se le puso bravo ¿Tú? Tú ahora te crees En la divina La divina pomada Y antes Antes vendías ahí Agua de boldo En el balco Ahí me dijo Agua de boldo Y te haces un reto también Se pone Así de reto de buquet Le dice Ay, Dios mío Bueno, sí La verdad es que yo antes Era vendedora De agua de boldo Pero considero Que siempre he sido La mejor de este país Y a mucha hora Ay, Dios mío Ay, Dios mío Eso me puso Caso piteado Caso piteado Robe mal Contra piteado Bienvenidos a Caso piteado Voy a empezar con una reflexión De mi tierra Mi tierra hermosa Que dice Zongo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Muchilanga Le dio a Borondongo Y le apestan los pies Bonita Azuca No sé qué significa Pero está muy lindo Está muy lindo Ahora sí vamos a ver A los litigantes Es que yo he venido A reclamar mi lana Mi herencia Que me deje tranquilo Yo no le voy a dar herencia Ahí aquí en los frijolitos Eso Eso Diez pesos Uy Está ahí Me está soplando la nuca Lo que pasa Mi hermano Es que ahora Con esta situación En Miami Uno tiene que mandar Los chavos Tú sabes Para la isla Para los familiares Que quedan en Cuba Pero bueno Vamos a empezar Pero chicos ¿Qué están haciendo ustedes? Leyendo el libreto Estamos repasando Para hacer un tracito ¿Qué libreto? ¿De qué está hablando? Esto no es Aquí no hay actores Todo esto es real Yo no sabía que estaban grabando A ver Este público El público Ustedes son reales ¿Verdad? Sí Vinieron por voluntad propia ¿Verdad? No es como en la sabatina No No A ver Vamos a empezar ¿Qué es lo que piden? Pues 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 mi doctora Fíjese que yo vengo a demandar Aquí a mi abuelo Porque me quiere dejar sin herencia Y quiero escribir mi herencia Pues en la letra En la letra Que me la merezco Pero ¿Cómo le va a hacer una demanda A tu abuelito? Si yo de aquí lo veo Tu abuelo es un angelito Eso es lo que usted dice Mírelo Mírelo Perdón Perdón Oiga doctora Doctora Le quiero decir que Desde que se murió a mi abuela Se ha gastado toda la lana Es decir Toda la plata Es pura mujer Es pura mujer ¿Qué quieres que la gaste? Puros hombres Tienes razón tu abuelito Pero Pero doctora No es así Mire Le da toda la plata Yo no le doy toda la plata Le doy celulares Ropas Perfumes Voyas Pero nunca le doy plata doctora Ahí está Ahí está No tienes que entender mijo Que lo nuestro es amor A primera vista Amor dice Eso no usurpadora Doctora Doctora Ella Yo la conocí en la isla Ay En la isla Entonces me mara Tú eres La chica de la vida Fácil No ¿Aro? No No doctora La conocí en la isla San Andrés Ah Tú sé lo que hice allá Y nos enamoramos Doctora Eso dicen ellos Eso dicen ellos Pero ¿Quién les cree? ¿Quién les cree doctora? Ella me hace feliz Con ella Me siento muy bien Doctora Así es que yo lo amo Es de lo más divino Y me hace cositas En que salió la naftalina A mí me lo que se fue Y me hace cositas Cositas ricas doctora A ver A ver Espárame ahí una cosa No estés contando Tus cosas íntimas Tienes una maña doctora Como chivo sin huelero No me Me está diciendo Que ya como chivo No me cuentes esas cosas Que este es un horario Que todavía no se puede poner Esa cosa Cositas ricas Me hacen unos masajitos Aquí en la espalda Ricos Ah Esa cosa Para sacarme los cuis de los dedos Me hace volar Todavía en la imaginación Doctora Nosotros tenemos Una semana de conocernos Pues Y esta semana Yo ya siento que lo amo Ella siente que lo amo Eso es amor Eso es mentira Eso es mentira Ellos no tienen nada Ellos se aman Pero deja que hable Ella estuvo con el poncharelos Estuvo con el poncharelos ¡Cállate la boca! Pero ella estuvo con ¡Cállate la boca! Que el poncharelos le diga Que estuvo con ella ¡Cállate la boca! Ahí está bigote profesor Que él también estuvo con ella ¡Cállate la boca! Te estoy diciendo Pero es que Cállate la boca Léeme los labios ¿Me oíste? Ahí si pues Entendido Respétala Respétala Delante mío No le va a faltar Respecto A una mujer Pero esto es ¿Qué? ¿Este es qué? ¿Qué es de qué? Ya no digo nada A ver Tenemos aquí Me dice Que tenemos Una testigo ¿Qué testigo? ¿Qué testigo? ¿Y quién va a decirte cosas? Esta es una grita ¡Cállate la boca? ¿Qué es de qué? ¿Quién está diciendo? Respetame que yo soy una mujer decente ¿Decente? De centenares hombres ha de ser Que yo le conozco Ahí está el poncharelos Poncharelos Dile Dile que vos estabas con ella ¡Respétala! Delante mío No le va a faltar Respeta a una mujer ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me digas ¿Sabes qué? Me dice la producción Que tenemos una testigo Testigo Que adelante la testigo Por favor Viene la testigo Yo ni la conozco A ver Dime una cosa ¿Tú qué vela tocas En este entierro? Sí, mire Lo que pasa es que Yo soy una vecina Ella es una dividora Ella es una dividora Él es lo único que le puede decir Es que ella es una dividora ¿Por qué no me lo decís En la cara a otra? Pero si dice En la pintura ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eres una dividora! ¡No, no, no, no! Y yo tengo un video Para ahí Para ahí Espérate Déjame disfrutar aquí De aquí De la... Vení acá Tú, tú ¿Cómo te llamas tú? Poncharelo Poncharelo Ven acá Ven acá ¿Cómo? ¿Por qué les cortas? Déjale ¿Por qué él está frenando? ¿Qué se ve? Ponte ahí Ponte ahí Ya, deja ahí Tú no te muevas Tú sigue A ver, escúchame acá Ven acá Tú tienes que dejar Que ellas se peguen Un par de quilos Unos piñazos Tú sabes ¿Cómo dicen? Unos chislazos ¿Ya? Para que haga el show Y mientras tanto Cuando tú me ves a mí Que yo me horrorizo Hago como que me horrorizo Digo Oye, esto nada que ver aquí Ahí tú recién reaccionas Tú déjalo más que se Y después yo me horrorizo ¿Entendido? Correcto, correcto ¿Cómo que te llamas? Poncharelo Poncharelo ¿Cómo que te mueve? Bueno, ya sabes Lo que tienes que hacer Déjela un ratito Y ahí sí Vaya, vaya ¿Qué pasa, mi hermana? Lo que pasa es que Yo tengo que decirle algo Mire, lo que pasa es que Yo niego para acá Para decirle que Ella es su servidora Que le van a decir eso Eres servidora Y yo aquí tengo unos videos Para enseñar que tú Eres servidora ¿Unos videos? Sí, yo les tengo aquí Una prueba En tu producción Pógame ese video O sea que tú Sales también Con la novia De tu abuelo No, no es eso, doctora Yo le quería demostrar A mi abuelo Que es una abrilla Y ahí está el poncharelo Que diga poncharelo Lo que pasa es que Es servidora Es servidora Pero es No, no, aquí no se pelea Agárralo, poncha Agárralo Doctora Se está muriendo Que le hagan el testamento Golpea, golpea El corazón le está dando Que le hagan el testamento Que tenía atravesado, doctora Tú, tú, grilla Te vas de mi lado Y tú te quedas sin herencia Pero por qué Me parece bien Me parece bien Voy a estar aquí En este momento A ti Yo te niego La demanda Pero, pero, por qué Y a ti, abuelito Disfruta los años Que todavía tienes Con tu fortuna Haz lo que te dé la gana Gracias Y tú, poncharelo Agarra a la muchacha Mándala para atrás Haga la fiesta Yo ahora mismo Le caigo Para de una vez Hacer la denuncia Caso pideado Caso pideado Caso pideado He hecho Caso pideado Y ahora Si me como Necedades TV Necedades por TV Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Hola, hola Hola, hola Ya llegó Ya llegó La única La única Feria de Necedades TV Mire, pero mire Pero mire Pero mire Qué belleza Pero mire Qué belleza Oye, para, Paula Para que no puedo más Siempre me dices Que no puede más Pero yo sé Qué bien que te gusta Ya el camarógrafo Me contó Todo tu secreto Oye, tú camarógrafo Cócete la boca Cócete el ojo Come callado Aquí en Necedades TV Tenemos los mejores precios Para la comodidad De su hogar Así es Y es que me encanta Me encanta Pero me encanta Necedades TV Como lo vio en TV Así es Y la feria Me gusta más Usted que se ha sentado Venga, venga, en este instante Que lo estamos esperando Venga, venga Pero cuéntame más o menos Vamos a visitar los stands Que están por allá ¿Dónde están? Síguela, ella Es un ojo loco usted Un ojo loco Venga, venga Mira, aquí tenemos Venga, mira y vea Tenemos Qué productos nos tienen Por el día de hoy Para nosotros Y para nuestra teleaudiencia Qué ver, mi china Aquí le ha usted Ha venido Usted tenía bendición Porque aquí Le tenemos todos los descuentos Qué hubo, qué Está de suerte Está de suerte, china Qué ver, qué ver Qué ver Le queso No vemos el producto Que tengo No vemos el producto El toldo Multiuso Toldex Acá está el toro Y no se hace loco Qué ver, aquí hay que ver Aquí hay que ver Mira, todos los multiusos Pero qué maravilla Qué locura Que ese toldo huele tan bien Cuéntanos De qué se trata ese toldo Este toldo está hecho Con la telaraña De las arañas Son las sierras Sordo modo Tapetrate Tentarúas Como la chacira Que es berraca En Colombia ¡Qué guapo! ¡Mocahuaca! Así es Mira, usted está cansada Está cansada De los mosquitos Estoy cansada De esos terribles mosquitos Que la pasan picándome Y picándome Qué artera, hola Cuando uno le pica Y está ahí que se rasca Pues mire, mire Dígame Si entra algún mosquito No, no le pica los mosquitos Ya no pica los mosquitos ¡Qué locura! ¡Qué producto para más maravilloso y novedoso! Y eso no es todo Yo le quiero hacer una pregunta ¿Eso no es todo? No es todo, no es todo O sea que aún hay más ¿Cómo no hay más? No, no Qué locura, qué locura Escuchen, escuchen, escuchen Escuchen A ver, usted se quiere casar Yo chino Se quiere casar Pero claro que sí Yo me quiero casar como Dios manda De blanco y con melicorona Eso es estar mal No se aporte como Maura Por favor y respéteme Digo que no sea poder Porque no tengo en blanco Pues el velo me está en blanco Este es el nuevo blanco De hoy en día Este es el estico El estico puede Entonces se lo coloca Ahí está Velo, linda Los chinos se la acuerdan Me van a coger la cola Ahí está el tiempo Ah, pero es que ellos Todo el tiempo me cogen la cola Pero si recién le pongo el velo ¿Qué cola? La cola de la tienda de mi madre Que vende cola Si me piden Oiga, deme una cola Y me cogen la cola ¿Qué bola? Usted chino está de raca Pero déjeme decirle Que yo Si usted Si usted Si usted Si usted Me compra cinco toldex Se los lleva tres dólares Si me compra dos Se le lleva dos dólares Oh, oh, oh Qué locura Y si le compro uno No me tiene que comprar Si lo lleva gratis Y se casa conmigo Pues yo la Uy, yo también se lo doy gratis Parece, parece que aquí Hay amor Hay amor Acá hay amor Or, 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 or Yo voy a ver acá A ver qué tenemos Mientras aquí Afinan detalles Para la boda Ven conmigo No, no Ven para acá Estamos cubriendo De los mosquitos Acabamos a conversar Con mi amigo A ver qué nos tiene Para el día de hoy Él Él Viene directamente Del grupo Está dominado Como ya no hacen nada Ahora está vendiendo Con nosotros Se lo dije Está dominado Las ventas Yo, yo, yo Yo traigo el cierre milagroso El cierre Callatex El mejor regalo Para tu suegra Pero qué es eso De qué me está hablando Eso es un simple cierre Usted está engañando Al público Vos sé Vos sé que me está viendo Vos sé que me está escuchando Sigue este casado De los reclamos De su mujer Que plata para el agua Plata para la luz Plata para esto Para lo otro Cállale la boca Con Callatex ¿Y cómo funciona? Me gustaría probarlo A ver Cójalo ahí Yo lo ayudo A ver, vamos a ver A ver Vamos, vamos Es simple Pero no está funcionando No, usted, usted Espérese Ahí se cerró Solo funciona Cuando quiere escucharla Usted nomás hace esto Es una maravilla Es una maravilla ¿Sabe qué? Me voy a llevar dos Porque también quiero Para comprarle uno A mi mujer Porque habla mucho Siempre me pregunta Por la chica del Whatsapp Y eso no es todo Eso no es todo También le sirve Como depilador de bigote ¿Cómo me sirve? ¿Cómo va a servir? Eso es imposible Usted me está mintiendo Eso es simple Funciona muy bien Y no duele La recontra... Pero qué locura Mauro está Mauro está exhausto De tanta novedad De tanta cosa Sígueme acá Parógrafo Sígueme acá Tenemos unos multiproductos Mire, mire Qué tenemos acá Qué maravilla Qué locura Usted que está Haciéndonos su casa En este momento Usted tiene que estar Aquí, aquí Con nosotros Cuéntenos, amigo ¿Qué nos tiene el día de hoy? Mamita y caballero Señora, usted que está Allá en la comedia De su casa Y que está buscando Un producto Que le sea bueno Y sincera El producto más apetecido No en las discotecas Donde bailan Cumia, salsa, reggaeton Maginata Permite, le van a poner El parrol Solamente esta música alternativa Media rara, media mirada Que le gusta a este señor Del basta escándalo Llámanme ahorita ya Claro, es el producto Más apetecido Porque es las peromonas De la colonia De la loba nocturna Aquellas peromonas Que atraen a los machos Machones, machitos Y macho menos Oye, usted es una mujer Toda desengañadita Así bien alejadita De la mano del señor Que oxigena todo su cabello Para ver si se ve bonita Tiene masajas bien horrorosas Unos Unos que tiene que los ha de operar Para secarse un poco Y los labios Que parece que están En un lado Y todo el cuerpo Todo desordenado Bien alejadita De la mano del señor O sea que ya su reloj biológico Le está pidiendo un hijo Y no te encuentra al macho Para que lo pueda hacer Este producto Le va a ayudar Oh, oh Entonces este producto A la gente Le va a ayudar A conseguir a su pareja ideal Efectivamente ¿Y cómo funciona? Bueno, ese es muy efectivo Porque la loba nocturna Tiene todas las peromonas Y el cansancio De todo el sudor De una loba chola en celo Que va a ser castizada Por toda la juría Le hemos puesto Dos notitas de vainilla Para que sea atractivo Y el buen valor Para todos ustedes Oh, oh, oh Por favor Procedamos Procedamos A hacer la demostración De cómo se debería usar Este producto Póngame Me sacrifico Me sacrifico Póngame Le tenemos que usar En todo el cuerpo Porque la verdad Que se está bien Alejadita de la mano Del señor En todo el cuerpo Para que funcione Ahí, aquí También, por aquí Ya está Entonces usted dice Que esto va a servir Para que todos los machos Me sigan Pero yo no siento nada Yo no veo ningún macho Y nadie me está siguiendo Bueno, José José ¿De dónde salió? Dios, sí, dañé El rato de hace rato José es como la paloma Pero la paloma Fusa en sus buenos tiempos Oh, oh, oh Mauro Ya te olvidé Sí, funciona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!